Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bellwright y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, justo después de una incursión y ahora estamos yendo otra vez al dichoso pueblo que nos odia vamos a ver si conseguimos, lo primero, recuperar nuestras cosas, que teníamos bastante y lo segundo, a ver si conseguimos matar a todos los que quedan porque creo que quedan unos 5 brigantes, más o menos pero no sé yo si vamos a poder contra todos sí, yo creo que sí, vamos allá, vamos 4 en total yo creo que si les separamos y demás, sí que podremos contra ellos ahora, que ojalá Dios no necesite pegarme contra ellos, vamos a ver esto porque igual si tiene algo de comida se la como, que no creo, eh, pero bueno no tiene nada de comida tío, voy a un cazador de mierda bueno, ahí están haciendo comida y demás ahí están mis cosas, ahí adelante vamos a sacar ya el arquito como eso y aquí pues voy a tirar, no es que la correa me hace falta en verdad, tiro esto, tengo mucho y me llevo esto si tiro esto, me llevo volando de todas formas, a estos, mira, les vamos a ir dando comida venga vamos para allá no sé yo si ahora seguirán siendo ese gar hasta que no entro al pueblo voy a entrar sin armas de momento porque si puedo entrar, hacer la misión y ya está pues bienvenido sea esto renombre 300 tenemos bastante renombre vale, vamos a hablar con... este es leñador, yo creo que tampoco leñador vale, hay que matar 5 lobos escudos, 2-3, una mano, 2-4 vale, ¿qué es lo que hay? dos bandidos de mierda este habría que darle armas que tiene toda la pinta que han acabado ya con los bandidos a ver, ¿por dónde hay lobos? por aquí yo creo que había alrededor del río este vale vamos a ir a buscar lobos vamos a ir para allá porque no sé ni dónde estaría yendo ahora mismo sí, mira, aquí hay aquí hay restos dime tú que no podría lutear esto, tío la espada, el escudo ahí arriba creo que hay lobos o sea, puedo matar lobos en cualquier lado por lo que parece, no hay un... un punto de... es decir, vete aquí y mata 5 lobos vamos a ver si tenemos suerte, si los encontramos rápido y ya está mira que estoy, voy a ir adentrándome hacia esta guarida de van... de van... sí, de vampiros, sí de bandidos a ver si aprovecho y les mato esto que es... un bandido ¿no? o no lo si yo no si se así si lo Vale, ahí están ¿Cuántos son? Si, tres, seis Un susto más de ciervo, tú Oye, la verdad es que la de que se Muriesen todos tan rápido no me la vi venir Bueno, y esta menos Oye, pero si tampoco estaba tan mal la cosa Como para haber perdido así, tío Joder, con... Apega un salto para hacia adelante, tío En vez de saltar como tenía que saltar Estamos muriendo muchísimo, ¿eh? En estos dos últimos episodios Sobre todo en el anterior En este momento solo llevamos una, pero... Pero madre de Dios, como estamos pillando, tío Vamos a... No, no ¿Qué cojo esto? Nada Eh... Me llevo, eso sí, las flechas Y yo lo que quiero es comida Bueno, me imagino que esté en este de aquí Realmente ¡Gracias! 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 A ver si este tío ya ha dejado de llorar Por las botas Voy a ir a hacer lo de los lobos Sabiendo que aquí Si, aquí hay una guarida de lobos Pues vamos a ir allí Y vamos a matar los que podamos Y aquí estamos Después ya nos encargaremos de De los bandidos, de nuestras cosas y demás Este juego creo que ahora mismo lo hace falta O sea, está muy bien Tal y como está realmente Esto lo estoy grabando A mediados de julio No sé cuándo saldrá a la luz Así que igual cuando haya salido Esto ya está implementado Pero haría falta Yo creo El que se equipen automáticamente las cosas Haría falta En plan que Pues eso Haces una Un equipamiento nuevo Y que se lo pongan Sabes Eso yo creo que haría falta Eh, que más Eh, tema de reproducción Porque ahora mismo No sé si estará implementado Tendría que mirarlo Pero Ahora mismo Pues Evidentemente No Vamos, no se están reproduciendo Mis aldeanos Y no he visto ningún 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 niño En todo el juego Así que Vale Otro menos Ese callo seco Vale Vale Y que más Pues igual meter Comerciantes Que viajan a tu pueblo Y puedas comerciar con ellos Y cosas así También estaría guay Y Un poquito más Metería yo ahora mismo Eh Tal y como está Yo creo que está bastante bien Es un lobo Un jabalí Un jabalí Ah, mi colmillos Ahí está Y me haría falta un lobito ¿Se ha helado el agua? ¿Puedo pasar por encima? No, ¿verdad? Estaba tan azul Que pensé que se había helado ¿Vale? Vale Ahí hay otro pueblo De momento no quiero ir hacia allí Vale Lo que sí que quiero es ir ahí enfrente Que he visto otro lobo No, pero no vamos a ir por aquí Yo creo porque No, vamos a tardar mucho Vamos a dar la vuelta un poco Bueno Me atraviesa por aquí Y ya está Vale La verdad es que llevamos buen loot Ahora mismo Con menos mal Porque estaba a punto de morir Ya Aquí tenemos un puente Bastante bonito Que en algún momento Pasaremos Porque esto es para ir A esta zona Estamos bastante lejos Pero bueno Llevamos muchísima carne Eso es muy bueno De hecho voy a poner Hasta que hagan estofado De carnes y tal En la Para cocinar Y voy a construir hoy Sí que sí La casa del pueblo Ya Yo creo que ya va siendo hora Porque Bueno Lo que me faltaba ahora Corre hombre ¿Qué? Vale, lo de la misión esa Luego lo miro Vamos a ir primero a Bueno, vamos a mirar ahora ¿Qué coño? Vale Luego vamos No entiendo por qué ha saltado la La música de pelea La de ping No lo entiendo, la verdad Vale, me gustaría hablar aquí No sé si habrá algún herrero o algo Con el que pueda hablar Para comprar cosas A ver si puedo comprar algún arma o algo O alguna armadura O yo qué sé Por aquí ya somos asociados también Oye, todavía tengo una misión Que traerle aquí al Al jefe Mira, se va a quedar ahí 800 me pide el tonto tú Ya está 900 Y los va a tomar por culo ¿Y tú? Vale, tú Vale, no tienes nada Que me interese Me parece ser que no hay nada más Que hacer por aquí Una azada y una pala Lo cual no voy a llevar ahora Porque vamos a ir a hacer Otra cosa que pondría Es un viaje rápido, tío Anda que no me lo haría Coger y hacer ahora Aquí, pum Viaje rápido, ¿sabes? Y ya está Anda que no me lo haría O caballos, tío Caballos también Sería bastante bien Voy a pasar por el pueblo Voy a dejar Todo lo que llevo encima De hecho voy a poner la trampa También Voy a poner para que construyan La casa de pueblo Y voy a poner algo A investigar También Y ya está Y yo creo que con eso Estamos servidos De momento Yo creo que Si no es después de este No, seguramente Sí, de hecho Después de este vídeo Chicos Mañana No sé cuándo estaréis viendo esto Pero me imagino que ya A últimos de julio Primeros de agosto Lo estaréis viendo Porque de momento He grabado como 12, 13 vídeos Del tirón Y De hecho O sea, del tirón Varios días Pero antes No he subido ninguno Todavía a día de hoy De todos los que he subido Igual llevo 15 días grabando Pero Yo creo que ya Mañana Habrá juego de Pokémon ¿Cuál? No lo sé Lo tengo que decir todavía Pero Sí que yo creo que Mañana ya habrá Juego de Pokémon Para Para ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Vale Casa del pueblo Ahí Aquí vamos a gestionar Vale Esto En algún lado Ah no No hay azadas Porque no hay Pero bueno Vamos a dejar esto En la reserva Mira Ya que voy Para allá Me voy a llevar Esto Esto Bueno Esto me lo voy a llevar También Y voy a hacer La de lobo La de jabalí Perdón Piel 4 Vale Piel De la de jabalí Claro A ver Donde hay Voy a comerme Una seta ahumada Y un hongo asado 4 de piel Aquí tenemos Dos Aquí nada Confiamos en que aquí habrá No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Creer Que me falta Uno Tío Madre de Dios Tío Que mala suerte Que mala suerte Tío En serio Me va a faltar Uno En serio Me va a faltar Uno Cuestión 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 Que mala suerte y me de acuerdo y me lo hacéis por lo menos ya que voy entrego esas dos en algún momento tengo que ponerme a darle botas robustas a todos pero bueno no va a ser ahora el momento 890 de 1200 vale, 890 que serán ahora 950 con los 60 que voy a ganar con las dos monedas y pues vamos a hablar con con los dos estos que hay por aquí el objetivo de misión y el que me va a dar misión también vale, a ver un pequeño perro me dijo que Oscar quería hablar contigo dijo que tenía algo que ver con la información que estabas buscando vale a ver vale vale camisas resistentes necesito 5 y 3 o sea necesito 8 pues luego las pongo a hacer y ya está donde está el el jefe del pueblo aquí no lo veía tío eso os puedo dar todos la B vete a tomar por culo vale vamos a hablar con este ahí está donde está en cuenta vale vale Otro hombre extraño con la cara cubierta, ligeramente sin aliento. Llevo una capa muy bien hecha, era negra con el carbón, una reza por estos lares. Quería que se la comprara por un precio muy justo, así que acerté su oferta. Vale. Bueno, pues no me han dicho nada realmente. A ver si me puede llevar a alguien. Joder. Estás en un éxito más, tío. ¿Qué tal si hemos venido en una capa negra finamente hecha que le vendí un extraño? Dos bandidos vienen todas, se compran la capa más tarde por un buen precio. Ahí está, el trozo de carne, qué bien, chaval. Keep going. Vale. Pues, pues, pues. Vamos a ir a dormir. Necesitaría ir a buscar lo que necesito para... Voy a pasar por el campamento minero 2 porque tengo la sensación de que no le tengo trabajando. Así que vamos a ver. Está un poco lejos el campamento minero este. Pero bueno. Es lo que hay. Lo tenemos aquí al lado ya. Vamos a ver. Pues ya, tío, tengo la sensación... De que esto no está funcionando. Vamos a ver. Mineral de cobre. Rellenar. Vamos a poner 30. Y estaño. Rellenar. Rellenar. Vamos a ver si me puedo llevar algo por aquí. A ver, a ver, no. Mineral de cobre. Un poco de mineral de cobre por ahí no habrá, ¿no? No tiene pinta. Bueno. ¿Piedras? Hay unas cuantas, pero cobre no. Vamos para el pueblo a dormir. No, ah sí, estaba prendiendo la casa del pueblo. Vale, vamos a ver aquí... Por favor que me construyan todos, o sea que me construyan, que me consigan el cobre. Pues necesito la azada ya, necesito una azada y una pala. Vale, día 26. Voy a dejar aquí. Esto y esto, y esto, y esto. Voy a meter aquí. Eso y... Pues aquí dejo lo demás. No habéis construido lo del jagalí, ¿no? No, porque no hay recursos. Vale, prepara esto. Y vamos a ir entregándoselo. Mira, este ya tiene que estés igual. Este ya tiene que estés igual que dejarse de llorar. Mira, este sin botas y dinero. Ahí tienes. Vale. 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 Vale, a ver cómo ve la investigación. 83. Tiene que haber... Por narices tiene que haber. Ah, igual no, igual lo he gastado todo en... En esto de aquí. Esto lo quitamos. Y esto lo quitamos. Y ahora necesitamos camisas resistentes. Necesitamos otro. Sier... Eso. Esto está pasando. No esperamos tanto. Estamos muy bien de comida ahora mismo, voy a llevar uno de estos y uno de estos, mira como me ha subido la vida chaval. Y esto que es? Están, vale. Vale. Que me vaya alguien a trabajar aquí, ya. Vale, vamos a ver las misiones que tenemos. A esto que estaba a tomar por culo, ¿verdad? Sí, ahora no queremos esto. Los de cuerdos de piel y los troncos. Esto yo creo que sí que lo podemos hacer ahora mismo. Voy a pegarme esto. Dos de cuerda. Vale, dos de cuerda. Dos troncos. Me falta los dos de piel. Espero que eso podemos encontrarlo fácilmente. De hecho voy a ir a donde los lobos. ¿Por qué nadie va aquí, tío? No tengo ni idea de cómo hacerlo, tío. ¿Por qué nos coñe no van para allá? Es que no lo entiendo, tío. Te lo juro que no lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. Ah, espera, que no lo tengo. Ahí. Ahora sí. Vale, he ido a donde los lobos. Es verdad, pienso, me había olvidado. Es que no sé qué tipo de piel necesito. Si la del lobo o esta. Creo que es la misma, de todas formas. A ver, ¿me va a dar tantos problemas un conejo, tío? Matías Noriega se siente descontento. A ver. Hambriento. Nos cobro, joder. Es subnormal. No voy a pegar una. Y Gorbeltran se siente descomotento Este que le pasa Herido Hambriento Tiro a tomar por culo Por comer Si hay comida en casa Tío Si hay comida de sobra En el pueblo ahora mismo No entiendo ¿Por qué están así? ¿Eso hay que ser un conejo o un lobo? Vaya pregunta, ¿sabes? ¿Un conejo o un lobo? Lo peor es que creo que era un conejo Por cómo lo he visto moverse Creo que era un conejo Es que no voy a pegar una, tío Necesito piel Joder Joder Le estoy trayendo la cuerda que no es Además Que tonto soy Me acabo de dar cuenta ahora Vamos a volver Madre mía Vaya vuelta Me has tonto acabo de dar, tío Vaya vuelta Acabo de dar, eh Increíble Encima sin conseguir la piel No, lo de los conejos Creo que es cuero Es que hay No sé Vamos a por el lobo Están muy malas consigo carne Aunque no sea esta la piel que necesito Joder No lo veía, tío Vale Pues La piel es lo de los jabalís El cuero Te lo dan Los lobos Y los conejos La piel Normal Digamos Que te lo dan Los ciervos Y los jabalís Te dan La piel esta A ver si Puedo ver Vamos aquí Al códice General Esto es comida Mundo Piel Y piel Así ama igual O sea que me vale cualquier tipo de piel Pero el cuero no Vale, este está yendo para allá, eh Vale, y ahora ahora, tío Voy a poner para que haga el mineral de cobre lo primero, ¿sabes? Que es lo que me hace falta No el estaño A ver, el estaño va a venir bien para hacer orcas también De hecho, a ver cómo va esto de aquí Cinco de piel Y cinco correas Correas ¿Es posible que haya dejado ya aquí? Sí, he dejado bien Pero bueno Con una no hacemos nada Y con el cuero tampoco Porque no es lo que buscamos Vale Me llevo dos Aquí madera Vamos a tenerlo en cincuenta siempre Y... 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 Aquí era... Cestionar No te cobre lo primero Una vez que haya cobre Vale, a ver Vais a hacer picos Porque sin picos Pues... Madre y correa, tío Correa por un pico Vete a tomar por culo, hombre Vamos a hacer una pequeña incursión A... A por unos... Vamos a hacer puntos Vamos a ver Vamos a ver Vamos 2, osea, 3 en total, a ver si podemos, yo creo que sí que tenemos que poder contra estos, no sé los que serán, pero, la cosa que me gusta mucho es que las herramientas duran bastante, osea, por lo menos, otra cosa que tendrían que poner es que se pueda matar a las vacas, estaría bastante bien, a ver si por casualidad encuentro cobre de camino, que no creo, pero no hay, lo que me acabo de encontrar es un pedazo de jabalí increíble, eso sí, encima me hace falta el jabalí, aquí está, ¿Quién eres otro? No, esto es un lobo. Pero bueno, que también me sirve para la... para la comida. Me sirve también. Vale, necesito de la otra piel. Justo de la que no tengo. Vale. Oye, ¿cómo sois tan inútiles? Podéis haber encargado vosotros sin que matacase, la verdad. Necesitaba... el cierro. A ver si escuchar algo por aquí. Sí, escuchar lo escucho, pero voy a tratar de saber dónde está. Son siete. No puedo ahora mismo. Hay que saber cuándo sí, cuándo no. No hay que perderle, no hay que perderle. Lo estoy perdiendo. Vale, lo he visto ya a lo lejos. Vale, ha bajado para aquí. ¿Dónde? Joder. ¿Y esto? Lo peor seguro que aquí está. Sí. Sí. Sí, aquí está. Sí. Sí, aquí está. A ver, que estás bugeado, hijo. Vale, menos mal. Pensé que le iba a fallar, la verdad. Vale. pues ahora vamos al pueblo no, pero vamos a ir a nuestro pueblo mejor, primero aquí está aquí al lado dejo la carne y ya está vale, ya se ve pero lo tenía al lado, yo he tenido que mirar a ver donde era pero sigo intrigado porque aquí no van, tío porque es que necesito cobre ya ya necesito cobre ya voy a empezar a hacer el huerto y demás tenemos bastantes semillas vale 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 como eso, como eso ojo esto si, recursos hay los cogeis y los lleváis a mi no me toquéis los huevos no haces esto que tienes de eso yo voy a dormir día 27 creo que ya se acaba el invierno hostias si, si, si esto dejo esto a pieza a pieza vamos primero aquí al pueblo para cuando venga ya estará lo otro y así llevamos ya los los trofeos porque vamos vaya vueltas hoy he dado una de vueltas pero madre mía y no he hecho nada no he hecho nada pero he dado una de vueltas increíble pero increíble si esto ya sería primavera digamos últimos días de invierno primeros de primavera 2-2-2 necesitaría matar bandidos para las correas y demás porque no sé yo si puedo aprender a hacerlas la verdad es que no lo he mirado igual lo he visto y no me he dado cuenta ¿sabes? pero ahora mismo aquí estamos vale ¿Qué quieres a cambio? Carne humada 5 de carne ahumada ¿Qué les pasa tío? ¿Por qué están descontentos? ¿Qué les pasa tío? ¿Qué pasa? ¿No tenéis comida suficiente tío? ¿Qué pasa 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 tío? A ver, creo que tenía flechas en mis cosas, la verdad es que no me acuerdo ya. De tanto que me morí aquí. Sí que encima me morí yendo aquí, es verdad. Eran unos cuantos. Pues sí, yo creo que sí que tenía flechas. ¿Qué me están campeando o qué? No, su palo sigue. ¡Gracias! De dos en dos es complicado, ¿eh? No. Me voy a morir. Y no me quiero morir porque tengo en el inventario... Hostias. Tengo en el inventario dos trofeos y no quiero tener que venir hasta aquí. Vamos para allá y ya está. Lo que sí que siento es que el loro es como bastante innecesario, ¿no? Ahora mismo. Qué susto, coño. Si hay uno. Si es solo uno puedo con él. Ahora digo esto y me muero, ¿no? No, pero... Una mano más dos. Vale. Vale. Pues... Menos mal que no ha venido. Menos mal que no ha venido. Vale. Vale. Vamos a entregar las misiones y la misión... ¡Ay! Hay que pasar por el pueblo. Ya tendré la... La ca... El trofeo de jabalí. Yo creo que sí, ¿no? Ya lo tengo que tener. O sea, lo tengo que tener sí o sí, yo creo. Lo tengo que tener sí o sí. La verdad es que no me he fijado en si estaba o no, eh. He visto que han hecho bastantes cosas, pero no me he fijado en si estaba el trofeo de jabalí, tío. Yo creo que sí, que tendría que estar ya. O sea, es imposible. No hay tiempo ir al pueblo, hacer un poco el tonto, matar un bandido... No sé. Miedo me da, este está aquí... ¿Dónde lo habías dejado? Lo habrías dejado aquí, me imagino. No. Vale, pues lejos de eso que os hace falta. Joder, perdón. Ahí. Bueno, vamos a entregar la misión. Están haciendo bastantes flechas, eso está bastante bien. Así nunca vamos a estar... cortos. Ahora con esto me van a dar 300. Buah, me voy a quedar a 50, tío. ¿No? No, de hecho lo paso. Me quedo con 1250. Que tonto soy. 300, sí, sí. Vale, pues vamos a pasar de ser amigo, eh. Ese era lo siguiente. Protector igual, ya. Bueno, pedía algún agente. Me gustaría bastante bien hacernos protectores ya, eh. Vamos a hablar. ¿Sí? ¿Hay algo que necesitas? ¿Estás capaz de crecerlos? Hmm. Bueno, tengo que admitir que has excedido mis expectativas. Tal vez hay más para ti que me pregunto. 200... Vale, somos protectores. investigar campanario. A ver si me puedo llevar a alguien. Buah, por 30 de renombre, eh. Expert tejedor. Creo que no había poder. Buah, por 30 de renombre, eh. Expert tejedor. Creo que no había poder. Vale, hay que liberar el pueblo. Vale, 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 vale. Vale, hay que liberar el pueblo. Expertores de... Heardan. De Jaemda... Dean. Como coño se pronuncie. Y lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado. De ser así. Darle like favoritos. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.